La calle en que nos vítimos La noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Huesos, ratos, felices, los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes Y el modo en que a veces me ríes Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro la seda de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía Yo te adoro